amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues ahí está mi hijo que me está acompañando y vamos a preparar algo delicioso para estas patas de mula vean nomás lo que quiero es que miren el tamaño de las patas de mula que sacamos está la mano están grandísimas y pues empezamos lo primero que vamos a hacer es abrir las patas de mula ya les explico mucho como se limpian hay que ponerlas bien aquí aquí en la granura hay que hacer poquita presión bueno mucha presión porque están grandes y aquí en la tabla entonces sí hay que abrir la cera así es lo único que la vamos a quitar aquí la pancita el intestino y esta galla que trae aquí 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 abajo esto que está aquí es todo lo que se la va a quitar vamos a hacer es echarlas aquí porque vamos a aprovechar hasta el juguito todo vamos a utilizar aquí ahí vean y están grandísimas cuando nos encontramos la verdad que fue una emoción porque no entro los bucarejes sin tanto hay lugares en donde ya están de un tamaño más pequeño y la gente está muy porosa ya tiene muchos años y no crece aquí en este lugar están muy muy grande vamos a echar el limoncito vamos a ver a ver a qué sabe yo nunca las he probado así crudas pero tengo la curiosidad que sabe vamos a echar el limon para que se corta vamos a probar en su jugo eh no se le ocupa vamos a ver a qué sabe están buenas eh a qué sabe a patas de mula no tiene un parecido sabor a la chocolate a ver a qué otra a ver dame otra pavote limón a patas a patas vamos a ver esta qué bonita está a ver si espera un poquito le voy a llenar así pa y jeje no estas no llenan ya puedes comerse unas limoncitos una quincena una quincena jejeje ya la ve porque si pueden tener harita hace rato la otra tenía tierra ahí tenía ahí vamos a ver y cómo estás pasando las vacaciones ahora pues la verdad muy bien pa la neta me ha pasado muy a gusto miren nada más eso es lo que se come se mira feo pero está está muy rica la neta ya la quiero tenemos aquí listas y aquí está el juguito este no lo vamos a tirar porque lo vamos a ocupar también aquí lo que vamos a hacer es hacerla en trocitos así no importa que no queden tan chiquitos tan ni tan grandes enterando porque como son almejas muy grandotas este y están un poco un poco duritas estas sí porque están están muy muy grandes vamos a hacerlo a partirla en trocitos así así ya está aquí bien bien partidita vean no ni siquiera las abrí todas eran aproximadamente creo que veinte patas de mula vean ahí me quedaron todavía cinco y hay un montón aquí vean y mi hijo se comió dos o sea que abrí como unas 18 almejas jajaja vamos a echarla aquí vamos a echarla toda ahí muy buena la venta pa sí salió bastante que vamos a hacer lo que tengo duda amigos es con este pepino que la verdad no como se mira medio malo papá lo dejé un poquito lo compraste yo lo compré pero fíjense en la tienda había peores yo agarré el mejor bueno traté de agarrar el mejor me la verdad no sé para mí no van a decir que vamos a probarlo está como se mira como amarilloso amargo pero pues era el mejor de la tienda tiene un sabor muy malo no te convenza no te convenza no está amargo pero tampoco está bueno pero se me cayó pero a ver tiene un sabor como malo malo como si estuviera un poco pasado no pero acero no está bueno sí no no bueno pepino no le vamos a echar este no sé usted lo puede hacer con pepino le pueden echar apio le pueden echar aguacate lo que se les antoje pero yo por lo pronto pepino no le voy a echar no me gustó pero lo que sí me gusta mucho es la cebolla morada que lleva ahí pa cebollita morada tomate tomatito y chile chile serrano pero cuantos chiles son ahí pa chile serrano ajá pues este son dos creo le puede echar a tres pero le pues sí le puede echar uno dos tres dependiendo ahorita tiene bastantes porque no está muy bien chiloso ya pero vuelve ahí que bien vean ahí se va viendo esto la verdad se me hacía mucha verdura pero pueden ver aquí ya se mira más la pata de mula que la verdura es que es tan grande es que está muy grande era grande era más grande y ahora lo que vamos a hacer es echar el limón ¿cuánto le vamos a echar para ahí? unos tres limones nomás tres limones tres limones ok pero esto no sirve están como malos pues están como manchados si vamos mi mamá dice que mi mamá dice que están manchados así si es que eso no sirve mira dicen que están amargosos no y la verdad son y cuando los partes también está el color mira este ya está blanco no sabía eso este está verdecito este está bueno este está verdecito mira mira buscar a ver si hay más este está muy bueno ¿cuál era? ahí está se miran luego luego los limones que están buenos el color es un poco más verde mira y el otro está blanco aquí está esto espera no se te van a servir mira este va a estar este también se mira a ver pues mira este está bueno también ¿y este también? ahí perdón ahí va ¿con tres limoncitos? ¿con tres? sí le voy a ir mediándonos aquí para mí en sí las patas de mula las salmejas me las como así sin limón así naturales saben buenas no ocupan más tienen un saborcito es que están fresquecitas cuando ya tienen mucho tiempo pues sí hay que hay que tener más más cuidado la pata de mula en sí dura así fuera del agua puede durar y conservarse bien creo algo así como de 15 días muy buena y todavía le falta también buena ¿te traemos el derecho a esa sal o no? no no le vamos a echar sal ¿no? le vamos a echar el sazonador el sazonador pa el sazonador el sazonador algo bien ese es que traiga pa ese sazonador la verdad no sé que traiga pero sí lo único que sé que está muy bueno ya trae todos los poderes no ocupa más ¿a poco sí? el sazonador es el sal de la tatema la tatema la tatema oh está cerrado ahí va ahí está vamos a echarle vamos a echarle por esta mañana se mira delicioso ¿no? con eso se mira algo bien espérate este juguito no lo tiramos porque le vamos a echar ahora te cuenta que si le hicieras le echara salsa de soñera lo mejor de lo mejor de la vida aquí con eso ahora sí y jugo de tomate de selección déjense lo vamos a echar todo mira que jugosito bien sabroso así ah ya se me están tocando hombre hasta me dio hambre a mí y no y aparte como que huele a pa o sea tiene un olor un olor que que se atoja pues vamos a revolverle un poquito para para quedar el saborcito que tose ya 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 llegó la hora de probarlo vamos a ver la la hora de la verdad ¿verdad pa? a ver pruébalo vamos a ver si es que ah me estoy torturando solo y no me estoy mirando que le vamos a echar la salsa de la tatema si la tatema ¿no? tropicalísima tropicalísima vamos a ver dice que está muy buena y así es como quedaría amigos este platillo de bueno esa tostada de ceviche de pata de mula vamos a ver mmm 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 que delicia mmm está bien bueno mmm mmm ay dios también está enchilosa eh que buena estapa mmm 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 vean ya les de salsita tropicalísima también mmm 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 ya les puedo... diez de diez está recién sacada la la almeja fresca bueno les puedo decir que tiene Esta almeja Y aunque tardó el video de eso Unos 40 minutos Fuera el agua Aproximadamente Se desapareció la tostada Muy poquito, la verdad está muy sabroso El ceviche así de patamula Me dice que es gandalla, ¿no? Gandalla es buena, amigo, la neta En los puros videos lo miraban Vamos a botar la papa Le decía, puta, ya quiero estar Día de vacaciones Esto de aquí Es una bendición, la neta Amigos, pues nos vamos a despedir Porque dice mi esposa, yo también quiero comer Claro que a comer aquí queda un montón todavía Ay, no Pero nos vamos a despedir sin antes mandarle un saludo A Toño Cuadras de Tijuana Ubaldo López Sánchez René Salgado Y José Enrique de Tijuana Los tuve que apuntar porque no se me olvidan Pues les mando un fuerte abrazo Un saludo y para toda la gente que nos mira Ya saben, like, compartir Les piensen y quieren mandar un saludo a alguien Sí, cómo no Cuídense mucho, gente Un saludo para todos los de mi trabajo Ahí estamos Nos vemos en el próximo Un saludo para todos los de mi trabajo Un saludo para todos los de mi trabajo